Ni un día sin sobresaltos en el Fútbol Club Barcelona, el de hoy es que, según Sport, Hacienda está investigando el aval que sirvió para que la actual junta directiva del club, liderada por Joan Laporta, pudiera aterrizar en la presidencia de la entidad braulana. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con una noticia que ha salido en la mañana de hoy en el diario Sport, que es cuanto menos llamativa. No entra en la categoría de escándalo ni muchísimo menos, no da para que nos volvamos locos, pero bueno, siempre que Hacienda, que la agencia tributaria está de por medio, pues hay que prestar atención por lo que pueda pasar y más en cosas relacionadas con el Fútbol Club Barcelona. Antes de ir con la noticia, recuerdo cuando salían capítulos de Negreira, que por cierto sigue el proceso judicial y en las próximas semanas vamos a tener noticias fresquitas. Repito que cuando salían cositas de Negreira, nuevos episodios, tal, esta gente, los culés, te decían que qué casualidad, ¿no? Que ahora saquen noticias de Negreira justo que hemos ganado un partido, justo que ahora estamos en un buen momento, justo que el Real Madrid ahora ha perdido. Menos mal que solo Madrid han perdido un partido en toda la temporada de Liga. Bueno, dos, si queremos juntar el que perdió en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Bueno, pues digo esto porque hoy el que saca la noticia no es el diario El Mundo con Esteban Urreiz-Tieta, no es El Español con Jorge Calabrés, no es ninguno de estos, es el diario Sport, la propia prensa culé, la prensa del entorno la porta, la que saca la noticia a la que vamos a reaccionar y no viene después de una derrota, o sea, de una victoria para intentar desestabilizar, o sea, el Barça ya ha terminado su temporada y esta noticia la sacan, pues porque supongo que es lo que había que sacar en el día de hoy. Aquí os dejo la noticia del diario Sport, dice en un confidencial, Hacienda investiga el aval de la directiva del FC Barcelona. La agencia tributaria quiere saber quiénes avalaron la candidatura de Joan Laporta y por qué importes de dinero. El empresario y director de Audax, José Elías, que avaló 40 millones, ya ha ido a Hacienda a ofrecer su testimonio. Lo firma Toni Friero, si ha salido ya lo veis, a eso de las 11 de la mañana. La agencia tributaria, concretamente su equipo central de información, ha puesto en marcha un procedimiento de inspección para saber quiénes fueron los avalistas de la candidatura de Joan Laporta a la presidencia del FC Barcelona. No solamente quiénes fueron, sino también el importe avalado por cada uno de ellos. El aval, que ascendió a tropecientos millones de euros a favor de la Liga de Fútbol Profesional, en virtud de lo que entonces obligaba a la Ley del Deporte, y pone entre paréntesis el 15% del presupuesto de gastos de la temporada vigente, la 2021, se cerró en una notaría de la apinguda diagonal de madrugada. Fue solamente horas antes de que venciera el plazo para que Laporta tomara posesión, el 17 de abril de 2021, y participaron personas ajenas a la propia Junta Directiva. Para avanzar en esta investigación, la agencia tributaria ya ha citado a José Elías, empresario y presidente de Audax, que aportó cerca de 40 millones de euros. Gracias a lo cual, Eduard Romeu entró en la Junta como vicepresidente económico. José Elías fue a explicar su participación hace dos semanas y a aportar toda la documentación que le fue requerida. Y acaba la noticia diciendo lo siguiente. Ahora habrá que ver cómo quedan los 30 millones de euros de la póliza que Jaume Roures garantizó al Bank de Sabadell a través de la sociedad Orfeus Media, a favor de los miembros de la Junta Directiva del FC Barcelona y por la que ya recibió una contraprestación económica, ya fuera por intereses o gastos contraídos. Entonces, como os he dicho antes, a ver, esto es una investigación que está haciendo Hacienda, que está llevando a cabo la agencia tributaria, que puede ser incluso rutinaria en operaciones de este estilo, pero que llama la atención un par de cositas. La primera, la velocidad a la que se hizo todo esto, para que la gente lo entienda, necesitaban unos avales para poder acceder a la presidencia o poder presentarse a las elecciones, etcétera, etcétera, porque si no, no puede ser investido presidente, cosas así, o sea que era necesario. No es algo que de repente se haya sacado de la manga Joan Laporta, porque si no, es que eso hay que hacerlo. Lo que llama la atención es que Laporta no lo tuviera atado y de repente, en unas cuantas horas, se acelerase el proceso y de qué manera. Y luego, uno de los que está presente en todo ello, creo que es José Elias, el que sale en el artículo, vamos, ya dijo recientemente, bueno, recientemente, hace unos meses, que él estaba formando parte de la estructura del FC Barcelona y que decidió salir de ahí. Él fue el que quiso abandonar el club, no tenía un, digamos que José Elias no tenía un puesto fijo, no participaba en el organigrama del FC Barcelona, no era como un vicepresidente o como un director deportivo tal, pero sí que estaba dentro de la estructura y por lo que parece, este hombre vio cómo funcionaba el FC Barcelona, de qué manera, tan amateur, tan poco profesional y acabó huyendo. No sé si acabaría mal o no con Joan Laporta, pero bueno, al parecer y según cuenta Toni Frieros en el diario Sport, pues ya ha prestado declaración, ya ha dado o ha mostrado todas las pruebas que tenía que mostrar y supongo que se estará investigando desde Hacienda, pues tanto los que presentan los avales como la conexión con el propio Laporta, etcétera, etcétera. Lo que no sé, sinceramente, y aquí no me voy a tirar un triple, ni voy a especular, ni muchísimo menos, es para qué fin. Yo no sé para qué fin lo está investigando Hacienda, no sé si es que hay algún tipo de irregularidad o no, o si es simplemente algo rutinario que hay que hacer para ir revisando cuentas año a año o que, no sé, no creo que tenga nada que ver con el caso Negreira, ni muchísimo menos, básicamente porque están hablando del año 2021 y lo que se conoce en el proceso judicial de Negreira es que en 2018 el Barcelona ya dejó de pagar a Enrique Negreira y creo que fue el propio Josep María Bartomeu el que consideró que hasta aquí habíamos llegado y que no iban a soltar ni un euro más del FC Barcelona para el que fue vicepresidente de los árbitros y que tan íntima fue su conexión con el FC Barcelona durante casi dos décadas. Pero bueno, ahí está la noticia. Es la típica noticia que no ha salido nadie a desmentir, lo cual me llama la atención, es decir, que es verdad. Porque si salta una noticia de Hacienda está investigando a uno, a otro, cuidado porque están mirando los avales que les sirvieron a Laporta y a la Junta Directiva en general para llegar a la presidencia tal, pues si eso hubiera sido mentira o tal, pues el propio FC Barcelona, Joan Laporta, el propio José Lías, ya lo habrían desmentido. Varias horas después de la publicación de este artículo nadie ha salido a decir oye, esto no es así, así que bueno, pues veremos en qué acaba todo esto. Yo me lo creo por la cantidad de detalles que da sobre la información, ¿no? El equipo central que está investigando esto, que hace X días este hombre ya tuvo que presentar documentación, cómo fue el proceso de la llegada de esos avales. Así que bueno, pues veremos cómo acaba todo esto, veremos qué sentido tiene, porque lo último que conocemos de la agencia tributaria fue que estaban mirando unos pagos de aquellos años de tal no sé qué y con ellos acabamos descubriendo, pues eso, la conexión del FC Barcelona con Enrique Negreira en el que acabó siendo, repito, el mayor escándalo de la historia del deporte. No creo que estemos en un camino ni mucho menos parecido, lo mismo no hay ni siquiera irregularidades y es, como os he dicho antes, una investigación rutinaria, pero siempre pasan cositas en el FC Barcelona o siempre hay cositas de las que hablar. En el FC Barcelona y como os he dicho al principio, ahora no nos podrán decir que es que esto fue o esto lo han hecho porque el Barça ha ganado o está cerca de un título o el Real Madrid ha perdido y lo sacan por desestabilizar, ¿no? El Real Madrid ha ganado la Liga, no matemáticamente, pero sí virtualmente. El Real Madrid está en semifinales de Champions, el Barça ha hecho otra temporada ridícula y lo ha sacado alguien de la prensa catalana. No el mundo, ni el español, ni marca, ni nada que se tenga que ver con prensa madrileña. Así que, por desestabilizar, entiendo que no va a ser, salvo que haya gente dentro del diario Sport que sea antilaportista. Entonces yo ahí ya me callo y que comience la guerra civil dentro del barcelonismo. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!